Te voy a decir a mi mamá Perdón, no estaba comiendo Mamá, te tengo que decir algo Perdón, es que tenía que usar esa voz Es que estoy sola Mamá No, por favor ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hacen ruido? Está en coma ¿En coma? ¿Pero qué significa coma? Ah, perdón Voy a sacar un dato de wifi Para que no me salgan más esos Sí, sí, está en la vida y en la muerte Puede vivir, puede despertar o morir Mi mamá no puede morir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.